Saludos, bienvenidos, mi nombre es Clarita y esto es The Oki Palace. Mira lo que te estoy mostrando hoy. Esto es un cilindro de seis pies que le hice a un cliente. O sea, la idea no fue mía, o sea, yo no lo hago así tan grande. Pero él me vino con la idea y bueno, pues me dijo, pues mira Clarita, yo necesito un cilindro para colgar y necesito entonces que tenga, que sea de plantas de sol para colgarlo en un área donde le dé bastante sol. Y yo dije, adiantre, o sea, pues está bien, pues yo te lo hago. Pero me dice, no, lo que pasa es que yo quiero que sea un cilindro de seis pies de altura. Y yo, ¿cómo? Él tiene unas ideas, gente, que de verdad son fantásticas. O sea, no me había atrevido yo a hacer un cilindro tan grande, por eso les dejo saber que la idea no es mía. La idea fue del caballero, del dueño de este cilindro. Él fue el de la idea y me pidió que lo hiciera de esta manera. Estos cilindros les voy a mostrar. Miren esto, estos cilindros, todos, por lo menos aquí, les voy para que ustedes vean si lo quieren hacer en sus casas, es bien, bien sencillito. Aquí usted simplemente va a cerrar la malla, ¿verdad? Va a cerrar, esto es una malla plástica, perdón, de metal, perdón. Esta es una malla de metal cubierta con algo plástico, ¿verdad? Que lo ven ahí, que es verdecito. Luego usted va a picar, vamos a ver que lo tengo por aquí. Usted va a picar, miren, un cantito, un cantito de la malla y lo va a colocar en la parte de abajo. De verdad, vamos a ver que usted lo pueda ver. Ese ahí es el fondo, ¿lo ven? Ok, pues lo va a colocar en este canto. Va a medirlo primero dependiendo del ancho de lo que usted haga el cilindro. Usted va a hacer el cilindro dependiendo al ancho que usted desee. Mire, si usted lo quiere un poco más ancho de esto, porque usted lo quiere colocar en otro sitio, pues mire, pues sí, esto es opcional. Esto usted es quien decide de qué manera, entonces va a hacer el tamaño de lo que es el ancho del cilindro. Estos que yo uso, estas mallas, vienen de dos pies. Este es el tamaño que tiene la mallita, ¿verdad? Cada mallita de esta, este bien, este espacio de altura, viene de dos pies. Luego de ancho, usted le va a dar todo lo que usted quiera. Entonces, usted va a colocar la misma malla que ya vimos aquí en el fondo, ¿verdad? Para que el sustrato no se salga. Va a colocar, el cliente me lo pidió así. Me pidió que, mira, Clarissa, yo los necesito separados. Están unidos todos, pero separados. Porque a este que está aquí arriba, este que está acá, está abierto completo. Pero este tiene el fondo puesto con la rejilla. Entonces, ¿qué usé yo aquí para poder entonces colocar la... Lo que es la malla de metal, pues, usé los straps. No tengo uno por aquí ahora. Vamos a ver si les consigo uno, porque quiero detallarles. Quiero hacer todo bien detallado. Estoy rapidito, sí, estoy rapidito, pero porque estamos hablando de lo otro. Perdón. Necesito que ustedes vean los straps, ¿verdad? Para que, claro, entonces estemos en lo mismo que yo estoy hablando acá. Mira, estos son los straps. Esto usted lo consigue simplemente en la ferretería. ¿Verdad que sí? Pues, ya usted sabe lo que es. Esto yo lo uso mucho porque es bien, bien conveniente. ¿Qué pasa? Les voy a decir algo que pasa con estos straps, ¿verdad? Estos straps, al tiempo, cuando se tuestan mucho, si están al sol, se tuestan. Y se rompen. ¿Qué tú hiciste, Clarita? Para que, entonces, estos cilindros no se caigan, no se separen cuando estos straps se rompan. Porque me pasó de que yo hice algo en las rejas para que Pandita no se saliera a la calle. Así es que luego se tostaron y se rompieron. Pero miren, ¿qué es esto? Claro, yo no tengo gente, yo no tengo la fuerza para hacerlo tan ajustado, tan apretado. Recuerden que a mí las muñecas me duelen a veces. Así es que miren, esto es alambre dulce. Así es que esto es un tip que le voy a dar, ¿verdad? Ahora, usted va a coger el alambre dulce y lo va a amarrar bien aquí. Cosa de que si estos straps se rompen, miren, aquí hay otro. Por acá hay otro. Si estos straps se rompen, el cilindro no se va a caer. Esto no se despega y se cae. ¿Por qué? Porque tenemos entonces este alambre dulce. Este alambre dulce, yo no sé cómo usted lo tenga el nombre en su país, ¿verdad? Porque a lo mejor en diferentes países pues tienen entonces nombres diferentes. Pero recuerde que esto es lo mismo que se usa para los ganchos de ropa o para tender la ropa afuera, ¿verdad? Esto es lo que se usa. Acá en Puerto Rico se llama alambre dulce. Vas a la ferretería y lo pides como alambre dulce. Ok, seguimos. ¿Qué sustrato yo usé aquí? Y quiero darle todos los detalles para que ustedes puedan copiar este cilindro completo y lo puedan hacer en sus casas. Y esto es perfecto para las personas que no tienen mucho espacio, que viven en un apartamento, que solo tienen un balcón. Pues esto es perfecto. ¿Por qué? Porque vas a ahorrar espacio. Voy a mostrar esto que tú ves aquí, estas bolitas redondas, esto es hidrotón. ¿Qué es hidrotón? Esto es bolitas de arcilla. Esto es arcilla y a las orquídeas le encanta. Preferiblemente también a lo que son las orquídeas epífitas, que se pegan en todo lo que es arenoso, en todo lo que es troncos, todo lo que tenga una superficie así como corrugada. O sea, ellas se pegan en toda esa superficie. También tenemos entonces la corteza de pino, que es esta que ves aquí. Esta corteza de pino lo que va a hacer es que va a agregar un poco de más humedad a nuestro cilindro. Por ende, las raíces cuando empiecen a perforar y a entrar por acá adentro, verdad, y a buscar el huequito por donde ellas se van a meter, van a tener entonces humedad acá adentro. Por lo que es, entonces la humedad se lo va a dar la corteza de pino o el bark, como le llaman por ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos roca volcánica. Miren la roca volcánica ahí. Ahí está. La roca volcánica, aparte de darle a las plantas lo que es entonces minerales, verdad, porque la roca volcánica contiene muchos minerales, aporta también cierto grado de humedad, pero muy poco. ¿Y qué hace la roca volcánica? Al igual que el hidrotón, sirven de drenaje. Toda la humedad que retenga entonces el bark, lo que es entonces el hidrotón y la roca volcánica, van a ayudar a que toda esa humedad extra, que no les sirve a la planta, que la planta no la quiere, pues entonces todo eso se va a drenar. Aparte de que también te va a ayudar en las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces van a estar bien aireadas. Así es que eso es lo que tenemos en sustrato y ya te desglose lo que hace este sustrato con tus plantas. Ahora bien, vámonos en sí entonces a las plantas que colocamos en este cilindro. El cliente me pidió que fueran plantas de sol, plantas que toleraran bien el sol y que se vieran espectaculares. Entonces yo dije, plantas que toleran el sol, pues mira, brazabolas. Las brazabolas y sus híbridos son unas plantas, son unas orquídeas que toleran muy, muy bien el sol. Ellas se adaptan, se van a adaptar muy fácilmente al sustrato, al sustrato que tenemos aquí y también al sol que le pueda dar entonces a esta planta. Esta planta está entonces colocada aquí. Esta planta tiene que tener comida, gente comidita, como yo siempre les digo, yo me refiero a la comidita, así como usted come, que usted almuerza. Pues mire, este comidita es el abono. Usted va a aplicar abono semanalmente ahora para estas plantas, para que ellas entonces desarrollen raíces y se peguen a todo ese sustrato que ellas tienen ahí. Las raíces van a empezar a producirse rápidamente. ¿Por qué? Porque este cilindro ahora mismo lo vamos a dejar sin agua, sin agua, ya están cauterizadas, como se pueda decir, como usted lo diga en su país. Esto ya le aplicamos canela. Cualquier corte que haya aquí ya tiene canela. La canela es un fungicida totalmente natural, fungicida bactericida. Sellamos lo que es la herida y no mojamos. No se le aplica agua cuando sellamos la herida. ¿Por qué no mojamos? Porque si usted aplica la canela para que selle y luego usted moja, pues lamentablemente usted está retirando la canela que usted aplicó a las raíces. Y esas raíces, pues claro, entonces van a estar expuestas a las bacterias, aunque usted crea, aunque usted haya dicho, pues no es que yo le puse canela. No, si usted la mojó, luego de aplicarla, sepa entonces que están totalmente descubiertas de ese producto. No se mojan. Usted va a durar por lo menos unos cuatro días, cinco días máximo. Entiendo que unos cinco días. Yo casi siempre las dejo cinco días sin mojarlas. ¿Para qué? Para que estas plantas sellen todas las heridas y que ellas también prácticamente boten ese estrés. O sea, todas estas plantas están estresadas ahora mismo porque yo las saqué de su zona de confort y las coloqué aquí en este cilindro. Así que usted le va a dar un tiempo de unos máximo de cinco días y luego de esos cinco días, entonces usted va a empezar a aplicar abonos para enraizar, para hacer que estas plantas creen muchas raíces y se adapten bien a lo que es su nueva casa. En este cilindro tenemos varios colores. Aquí está el violeta, que aquí todavía lo pueden ver. Esto es una brazabola maikai. También tenemos por aquí, que no está en flor, mírenlo aquí. Esto es una yellow bear. Es amarilla. Vamos a ver cuál es esta que está aquí. Ese es yellow bear también. Vamos a ver una que tengo por aquí. Esta es otra yellow bear, pero también tenemos entonces esta que es una key lime, key lime star, que es verde. Así es que aquí tenemos tres colores diferentes. Gente, esto va a ser un espectáculo. Cuando estas plantas por fin se adapten a este cilindro y se adapten a lo que es entonces el sol, esto será un espectáculo. ¿Por qué dejo? Otra preguntita que a lo mejor usted se hará. ¿Por qué dejo estos espacios? ¿Por qué yo dejo estos espacios? Pues miren, esto es bien fácil. Estas plantas necesitan espacio para que... Ah, miren, tenemos otro color. Esto es una morning glory. Este es verde con unos puntos violetas. Es hermoso también. Así que son cuatro colores los que hay en este cilindro. Ok. Como te seguía diciendo, tenemos que dejar espacio en el cilindro entre las plantas. ¿Por qué? Porque las brasabolas es una especie de planta que va a empezar a echar muchos brotes. Muchos, muchos. Te va a echar muchos brotes. Entonces, antes de que esta planta vuelva entonces a darte floración, ella va a empezar a dar muchos brotes, preparándose así para su próxima floración. Todo este cilindro se va a llenar. O sea, visualiza en tu mente lo que te estoy diciendo. Visualiza este cilindro completo lleno de colores diferentes. El amarillo, el verde, el violeta. Y también entonces un verde con tonos violetas. Visualiza en tu mente este cilindro lleno completamente de flores. Al ser brasabolas, todas, casi siempre, la gran mayoría florecen al unísono. Así es que dependiendo, claro, al cuidado que tú le des, dependiendo entonces los abonos que tú apliques, estas plantas te van a responder muy, muy bien. Luego de los cinco días vas a aplicar en abono, el abono de la Pailita Kit. El abono que tenemos nosotros aquí en The Orchispalas para que tus plantas estén hermosas y saludables. Tanto para raíces, para follaje y floración. La Pailita Kit consta de cinco productos que son los únicos fertilizantes que vas a necesitar para tus plantas. Así es que, gente, estoy muy, muy feliz. Voy a alejarme un poquito para que ustedes puedan ver. Miren esto. De verdad tiene seis pies. Lo colgué porque él lo quiere para colgarlo. Y claro, para poder terminarlo, tenía que colgarlo. Esto tiene seis pies de altura. Está hermoso. A mí me encantó. O sea, no sabía que me iba a quedar de esta manera. No lo hice en vivo. Hice, sí, el cilindro en vivo como tal. Lo encuentran en Facebook. En The Orchispalas en Facebook lo van a encontrar. Lo hice en vivo, pero no pude hacer entonces colocando las plantas en vivo porque de verdad que fue un trabajo un poquito extenuante para mí. Bueno, yo soy un poquito pequeña, ¿verdad? Y en lo que yo me subo a la escalera, me bajo, me subo, me bajo, me subo, me tardé. Entonces hacer un live como que es un poco bien, bien largo. Pero sí se los muestro y quería entonces decirle paso por paso qué fue lo que yo hice entonces con este cilindro. Así es que, gente, muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias por compartir. Si te gustó este cilindro y te gustan mis talleres, dale like a mi canal, sígueme y también comparte y dale, toca la campanita para que entonces siempre que The Orchispalas tenga un video nuevo, tú lo puedas ver. Estamos felices acá en The Orchispalas de poder ayudarte a que aprendas a cultivar tus orquídeas de una forma un poco más agradable posible, o sea, de una forma en que no tengas que tener tanto espacio. Si no tienes espacio, pues mira, te buscamos aquí en The Orchispalas la manera en que tú puedas tener tus plantas colocadas fácilmente para que tus plantas siempre estén hermosas y saludables. Aquí en The Orchispalas también tenemos todos los productos, los sustratos y todo lo que tú necesites para el cuidado de tus orquídeas, fungicidas, insecticidas, sustratos. Enviamos a todo Estados Unidos, vieques, culebras, islas vírgenes americanas y entonces también a todo lo que es Puerto Rico. Así es que no te preocupes por nada porque todo lo tenemos para ti. Aquí en The Orchispalas es el 787-506-8064. Danos like y comparte y toca la campanita. Que tengas excelente tarde.